No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que hay formas de poder solucionar todos los problemas que están presentes en el país. Hay muchos que queremos andar en los buses y en un parqueo así no podríamos estar. Entonces estaría malo eso. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que se está cometiendo en estos momentos es un abuso al bolsillo del consumidor. Yo creo que el alcalde debería de ser un poco más consciente y eso nos afecta a todos los hondureños, ¿verdad? No, porque afecta bastante que yo me pueda transportar a la U, entonces faltar a mis clases no. ¿Usted apoya el paro en general del transporte que está convocado para el día de mañana? No. ¿Por qué? Porque nos perjudica a todos los que transitamos en el transporte público. Yo sí lo apoyo porque nos afectará un día nosotros, pero igual yo tengo familiares transportistas, también personas particulares que tienen vehículos y me parece un completo abuso el aumento que ha hecho, más que todo el aumento municipal en la matrícula. Entonces, sí, me parece perfecto porque la verdad es exagerado el incremento que se le ha hecho a la cuota. Yo creo que no porque, bueno, por una parte pues ellos sabrán, va, porque piden sus derechos. Pero nosotros los que usamos transporte somos afectados y uno hay que caminar a pie, si es que hay en su conquista. Si es para bien, sí, pero si es para mal, no. Porque la situación no está para andar en que uno pagar más, ¿me entiendes? Una vez puede comer y a veces tiene que andar a pie. ¡Gracias!